Bueno, estamos haciendo pruebas de este equipo que es un PLC, marca Keva. Vamos a revisar el arranque después de la reparación. Verificamos que en el display ya está iniciando el software que leyó la memoria flash, ya que nos muestra este H7. Vamos a esperar a que primero este LED pase a verde y después nos va a mostrar un H8. Vemos que ya después de un tiempo pasa a H7 con el LED en verde, vamos a esperar a que pase a H8. Bueno y ahora ya el controlador pasa a estado H8, el equipo queda listo para pruebas de implantes.